Hola con todos, el día de hoy vamos a hacer el adornado de los botones de los vestuarios, el adornado va a constar con una buena matización de colores, el color lo van a decidir ustedes, como pueden ver estamos trabajando con espigas con espigas para poder bordar este tipo de vestuario, las espigas tienen unos agujeros en cada extremo donde van a pasar las agujas, es recomendable que trabajen con hilo de dos cebras, con doble hilo para que así no puedan sufrir roturas del hilo al momento de estar bordando, entonces vamos a ver el trabajo y ustedes van a decidir qué colores usar en su vestuario, el tema también de bordados va a depender bastante de mucha paciencia porque esto va a tener un tiempo de demora, ustedes van a ver en el video, se trabaja de una manera, yo lo estoy cortando los videos para que ustedes vean la forma como es la fase final, entonces vamos a ver cómo se va trabajando en el video para que ustedes puedan ver y tener una idea cómo se va realizando el trabajo de los vestuarios. Gracias. 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 Money YupDY vue Santa Lucía Banda Show del Perú presentan la adoración al niño Jesús. Fiesta tradicional por Navidad en Juanjo. Fiesta tradicional por Navidad. Fiesta tradicional por Navidad. Fiesta tradicional por Navidad. Santa Lucía, banda show del Perú. Se despide con esta versión musical. Que significa el fin de la fiesta de los negritos de Juanjo. ¡Hasta la próxima! Fiesta tradicional por Navidad. Fiesta tradicional por Navidad. Fiesta tradicional por Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grofradía de negritos, Pachahuala! ¡Gracias! 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 Santa Lucía, banda show del Perú, se despide con esta versión musical, que significa el fin de la fiesta de los negritos de Huampo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 La identidad huanuqueña, una vez más, es presentada por Santa Lucía, banda show del Perú, fiesta de la cofradía de negritos, Pachahuala. ¡Gracias! en una manifestación de alegría, pasión de multitudes, Negrito Congo, fiesta inolvidable, con Santa Lucía Banda Show del Perú. ¡Gracias! 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 Santa Lucía Banda Show del Perú presenta la adoración al niño Jesús, fiesta tradicional por Navidad en Juanjo. ¡Gracias! ¡Gracias! Santa Lucía Banda Show del Perú Se despide con esta versión musical que significa el fin de la fiesta de los Negritos de Juanjo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Antidad Guaruqueña Banda Show de la Cantidad Guaruqueña! ¡Una vez más, es presentada por Santa Lucía Banda Show del Perú Fiesta de la Cofradía de Negritos ¡Pachahuala! ¡Suscríbete al canal! ¡Negrito Congo, fiesta inolvidable con Santa Lucía, banda show del Perú! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la parte final del acabado quedaría de esta forma, ¿no? Como pueden apreciar, los colores, el matizado, las piedras colocadas en el respectivo lugar es lo que le da el matizado perfecto para los vestuarios. Eso es todo por la parte de los cotones. Estaremos subiendo el video de cómo queda el vestuario final. ¡Suscríbete al canal!